¡Hola! Soy Favos Arenas y esto es... ¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque estoy con el cast de Vía. Yo soy Isa de Brasil. Yo soy Julia de México. Yo soy Andrea de México también. Yo soy Julio Peña de Madrid, de España. Yo soy Guido Messina de Argentina. Y bueno, como ya ven en el título, vamos a hacer una actividad increíble que les va a sacar un poquito de lo que normalmente harían, que vamos a crear un slime. ¿Ustedes saben qué es un slime? Sí, pero lo he hecho. ¿Quién lo ha hecho? Yo. Lo voy a decir una vez. ¿Quién se cree el rey del slime? Yo. La reina porque me olvidó otra gente que tiene slime. Ok, entonces ustedes van a ser como los que les explica a las demás personas cómo lo vamos a hacer. Y para ponerle un poquito de más sabor a este reto, lo vamos a hacer con la mano que normalmente no usaríamos. Por ejemplo, en el siguiente agua, vamos a ocupar esta olla. Entonces, aquí están los ingredientes principales para crear el slime, como diamantina, colorante y, bueno, unos secretos por ahí que son los activadores del slime. Y mientras estamos haciendo la actividad, les voy a hacer unas pequeñas preguntas para saber un poco más de vida y todas sus experiencias. Así que, pues, empecemos. ¿Qué se sintió cuando Disney les dijo, sí, van a ser parte de esta serie? Sabiendo que Soy Luna, Violeta, han sido un boom muy cañón. Muchísima alegría. Imagínate que te llamen y te dicen que uno de tus sueños se está haciendo realidad. Te siente una alegría enorme, muchas emociones. Es porque, tipo, todos somos fans de, o sea, crecimos con Disney y es como que ahora nosotros estamos en este lado. Sí, ha sido un sueño hecho realidad, literal. O sea, de verdad, creo que todavía ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando porque, porque es un sueño. Todos los días estamos viviendo un sueño. Yo cuando me enteré fue un poco descolocación de todo, pero mucha alegría y, sí, yo tenía todo planeado y de repente va, cambio y me vino a vivir a Buenos Aires. Mi corazón dice que va a la brillantina. ¿No te va a funcionar? No le pongas tanto. ¿Qué se siente? Que a partir de este momento va a cambiar, o sea, radicalmente su vida. O sea, esto lo tienen contemplado. O sea, radical. Será un cambio muy cañón. Y a partir de este momento, ¿saben a cuántas personas van a influenciar a los que se van a inspirar en ustedes para crear cosas? Igual, muchísimas personas se van a atrever a meterse a la plataforma solo porque lo ven en ustedes. O sea, ¿qué se siente eso? Ay, es un honor muy grande. Es una oportunidad que tenemos de compartir algo lindo con el mundo y de inspirar a la gente. Entonces, nos fuimos felices. Sí, es increíble cómo puedes agarrar tu celular, las manos limpias, y conectar con una persona del otro lado del mundo. Entonces, así como nosotros que vivimos en Argentina, yo hablo todas las noches con mi mamá, que vive en México, aunque sean dos horas menos, hablamos al mismo tiempo. Entonces digo, wow, o sea, así puedo conectar con mi mamá, así puedo conectar con un montón de personas y decirles un mensaje o no sé, lo que se me ocurra, pero algo positivo. Les tengo una noticia muy fea. No, no, no. Tenemos dos minutos para acabar. ¡Ay no! Perfecto, perfecto. ¡Cayos un p***! Ustedes que están ya en eso, o sea, ¿qué se siente que el personaje no va a ser nada más de la serie? Porque ya vi que tienen sus Instagram, se los voy a dejar por aquí. Para que también sigan a todos los personajes de la serie. O sea, ¿qué se siente? No es así como ya, no, la tele ya no es lo único. No, es que fíjate que las cuentas de Instagram están justamente como para darle un plus a todo lo que los chicos van a ver en la televisión. Y está buenísimo porque, por ejemplo, si un personaje en la serie y en la tarde ustedes están viendo que se tomó una fotografía y la va a postear en su cuenta, y bueno, en la tarde tú vas a ver en su cuenta y está posteada. Y eso está buenísimo porque le da más realismo. Y es como súper divertido porque si la serie trata de redes sociales, bueno, hay que hacer parte de las redes sociales. Sí, está buenísimo porque les falta también, aparte de que nos pueden seguir a nosotros como en nuestra vida real como personas, también para poder seguir a nuestros personajes como... ¡Qué padre, eso está increíble! ¿Y ahora? ¿Ya? ¿A nadie les apla? ¿A mí más o menos? ¿Y ahora lo tengo que comer? No, no, no. Creo que lo logramos muy bien, vamos a aplaudir. Aplaudan, todos aplaudan. Aplaudan con las dos manos. Ay, perdón, que no me insulto. Concurso, concurso. Una, dos, tres. ¿Cuál estaba mejor hecho? Voten en su casa, en los comentarios. Mira. El mío tiene los colores de Brasilia, entonces Brasilia está poste en mí. No sé. ¿Qué consistencia creen que es la mejor? Creo que la mía. Creo que la mía está... Artistas, estamos todavía aquí, no nos hemos ido. Tenemos aquí unas chamarras de mezclilla y las tenemos que personalizar. Aquí hay pinturitas, stencils y todo eso. Y lo vamos a hacer en nada más y nada menos que tres minutos. Es muy poco. Empezamos en tres, dos, uno. ¿Qué les parece si cantamos un poquito para desestresarnos? ¡Ah, así yo soy! ¡Ah, así yo soy! Soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón. Así yo soy, creando hoy. Deja que entre un sol de color. Ya, dejen sus colores. ¿Cómo les fue? Mal. Mamá, si estás viendo esto, no le digas a nadie. Una. Ay, ya nada. No se ha alcanzado. ¿Qué han visto? Calidad de arte. ¡Wow! ¡Qué padre! No puedo llevar a dar el mío. Ay, bien. ¿Ustedes, artistas? ¿A qué le dijiste bien? ¿Quién cree que hizo la mejor chavarra? Ponme a mero en los comentarios. Ay, creo que es obvio. Por favor. Obvio, Isabel. ¿No por casualidad soy bien? Bueno, artistas, ahora sí ya llegamos al final de este video. Prometo que ya no pondré otra actividad. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. 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 Bye.